Se lo estoy pidiendo quitar No Vean esto Personitas, creo que matamos a Poco y yo Hola personitas Este es un video de esos que les gustan Pero les asustan, este es un video muy aterrador Que me haría muy feliz que si aún no estás suscrito Le piques al botoncito rojo de aquí abajo Y te suscribas Personita, ¿tú sabes quién es Poco y yo? Te cuento si no lo sabes Es un personaje de una caricatura infantil Que está todo vestido completamente de azul Y que ha existido durante años Y años y años Y es que desde hace algunas semanas se ha venido haciendo popular Un juego llamado Talquín Poco y yo Y no solamente existe un juego Existen muchísimos juegos Sobre Talquín Poco y yo Y se dice que son muy extraños De hecho, he estado leyendo mucho Sobre este muñequito, sobre esos juegos Y ustedes ya más o menos imaginan Por dónde va la cosa Lo que pasa con las aplicaciones de Talquín Como Talquín Obama, Talquín Angela Pero esta, Talquín Poco y yo Tiene algo muy, muy turbio Que llamó mi atención Y es que dicen que Poco y yo Oculta algo muy perturbador Debajo del sombrero que trae Del gorrito azul que trae en él Yo quiero saber Qué está pasando con esa aplicación Si es verdad que pasan cosas extrañas Cuando juegas con ellas O si es cierto que cuando le quitas el sombrero Oculta algo perturbador Y entonces, porque ustedes lo pidieron Eso es lo que vamos a hacer hoy Como puedes ver, yo ya descargué Todas las aplicaciones que existen De Talquín Poco y yo Y pues si tiene algo extraño O turbio, como dicen Lo vamos a descubrir en este video Vamos a empezar fuerte Me voy a meter a esta Que se ve muy aterradora No, vean, yo se los dije Poco y yo Está todo zombie Y su sombrero es lo más aterrador de todo Ahí, de verdad Este muñeco oculta algo Vamos a meternos en donde dice juego A ver Vamos a ver de qué se trata esto Vean Están saliendo fantasmas Al parecer Tengo que presionar Todos los fantasmas Que salen De esas tumbas Pero bueno Está muy extraño Ya están saliendo Mucho más rápido Yo supongo que Si se alcanza a esconder Uno pierdo Ya llevo 45 Creo que tengo 3 vidas Bueno, al parecer perdí Alcancé a hacer 113 Aquí hay una opción Que dice disfraces Pocoyo Que es el más aterrador Uy, esto ya se está poniendo Medio turbio Vean Dice que elija un lugar En donde quiera Que esté Pocoyo Y es un cementerio Una casa embrujada O un lugar completamente desolado Vamos a elegir el cementerio ¿Qué es esto? Vean Pocoyo tiene un sombrero Arriba de su sombrero Con esto me acabo de dar cuenta De que tal vez La teoría sobre De que el cabello De Pocoyo Es su sombrero O de que simplemente El sombrero está pegado A su cráneo Y es parte de él Pero eso está muy extraño Porque vean Aquí se acaba de comprobar Se acaba de salir Un sombrero Arriba del gorro azul Que tiene Vean Como por ejemplo Ahí alcanza a verse Un poquito De su piel Voy a tratar de picarle A ver si Se le puede quitar algo No, nada Ni siquiera se mueve No sé A ver aquí Vean Aquí se cambia Por completo O sea Se le quita El sombrero Entonces No, de plano No se le puede quitar Y aquí de nuevo Volvemos a su gorrito azul Aunque se cambie A hombre lobo Es que no tiene sentido Eso no se le puede quitar Me acabo de meter A una parte Que dice sonidos Este se ve muy aterrador A ver Ok Le puedes mover aquí Como para distorsionarlo Bueno Aquí según Estamos adentro De la casa De Pocoyo Aquí se ve Un retrato Le piqué Y O sea Te manda como A diferentes lugares Le voy a picar Este que se ve oscuro Que es según el espacio Está como mareado Un poco yo No sé Vean Se ve raro ¿No? Se ve como Ay no Eso está muy extraño Mejor me metí a esta Que es de dentista Yo creo que todos Le hemos tenido miedo A los dentistas Y aquí para empezar Ya se ve muy extraño esto Eww Bueno aquí me apareció Un muñeco Con toda la boca apestosa Incluso ahí hay un pescado Muerto Completo Pues miren Ahí se ve que en su cabeza Tiene como una lamparita Pues voy a tratar De ver si prende O algo No Simplemente está estático Ya estoy en otro Aquí ya está un Pocoyo Más completo Ok Acaba de sacar un megáfono Pero Pocoyo no habla A ver ¿De verdad va a hablar? Hola Hola ¿Será que Pocoyo es mudo? Siempre me he preguntado eso Porque nunca lo he escuchado hablar En las caricaturas de Pocoyo Y el hecho de que te quiera así Como que arremedar Y con un megáfono Ni así le salga voz Eso no está padre No sé Está como medio creepy Como para qué trataría de hablar Si no puede hablar Aquí ya hay más cosas Hay un silbato A ver Silba Ok Sí puede silbar No puede hablar Pero sí puede silbar ¿Esto qué es? Pues a ver Vamos a tratar de quitarle el sombrero A ver si lo logramos A ver No Nada más se sube el balón a la cabeza A ver como si Lo jalamos No se puede hacer nada A ver Aquí hay una opción de ropa ¿Será que nos dé la opción de quitárselo? No entiendo Vean Hay demasiadas opciones Ah ya O sea ¿En serio? ¿En serio vean esto? Qué extraño Al parecer también La parte donde está El cierre de la camisa de Pocoyo Es parte de él Porque cuando intentas Cambiarle la blusa Solamente se le cambia El color de las sombreras Pero todo se le queda idéntico Este se llama Así tal cual Tal quien Pocoyo Entonces este sí me da como más Fede que sea El que tiene ahí Lo más turbio Porque como les digo Este muñeco Está muy creepy Está muy aterrador Porque hay moscas Alrededor de Pocoyo Está rodeado De moscas Qué asco Como les digo Algo está escondiendo Para mí ¿Qué es lo que trae Abajo del gorro? Tareas diarias Sube la alimentación De Pocoyo Al diario Como si fuera mi hijo Cambia a Pocoyo De camiseta A ver Vamos a ver Si se le puede cambiar De primera De primera Ya trae una camisa Diferente Pero ahí El cierre O sea ¿Por qué con cierre? No entiendo Vean Si ven O sea No se le quita La cosita aquí Todas 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 ¿Será que también oculta Algo debajo del cierre? Ah Aquí hay una opción Que es de gorros ¿Será que se le puede quitar? ¿Qué demonios? Vean esto Se le puso un sombrero Arriba del gorro No Esto si está muy extraño Para mi Que si lo tiene Bien pegado al cráneo Ese gorro Pues nada Es lo mismo Lo mismo que ya habíamos visto ¿Saben qué? Vamos a bañarlo A ver si así Ya se le quitan Esas asquerosas Moscas Que parece que está podrido Porque en serio No se le quitan Ya lo estoy bañando Se está enjabonando Y Se Se están muriendo las moscas Vean Como se mueven de raras Al parecer estamos matando Las moscas Bueno Mínimo ya se ve mejor Me metí a otro juego Que es como de pistas O sea De desaparecidos Dice Un nuevo cliente Para el detective Pocoyo Bueno Este es el juego Más extraño Que he jugado en mi vida Vean Aquí está el pulpo Y dice Necesita un pez Urgentemente Se trata De un asunto Vital De vital importancia O sea Como porque ese pulpo Necesita un pez Urgentemente Se lo va a comer Bueno Al parecer aquí El pulpo le está explicando Eso del pez Vean Dice Oculto en las profundidades Pulpo ha estado jugando En su barco Y ahí dice como Lo que hay O lo que tiene que encontrar O sea Yo ya encontré el pez O sea Ahí está ¿Y si le pico al pez? Ahí está el pez A ver ¿Ustedes ven En dónde está Alguna de estas cosas? Vamos a buscar El corazón Aquí está Ahora La lata Aquí estaba creo Vean Si la encontramos Ahí está Creo que soy muy buena Para buscar Aquí está la peza No entiendo Cómo es que resolví Este caso Que no se supone Que el caso Era investigar En dónde estaba el pez Yo a lo mejor Me moví A otro juego Vean Aquí está Pocoyo Yo solito Y también tiene opciones Ok Este Pocoyo Sí habla Hola 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 Pocoyo Hola 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 Pocoyo Ok Este sí habla Pero tiene voz de rata Vean Me están saliendo Unas tarjetas Como de animales Muy extrañas Creo que este Es el juego Creo que es este Personitas Creo que depende Del animal Es lo que hace Una mariposa Oh Ya entendí Creo que tengo que adivinar De qué O sea Qué es lo que está haciendo Cuál es el sonido Que está haciendo Un elefante Ya le entendí Claramente es un perro Pocoyo se ve bien extraño Haciendo eso Pero bueno Parece más un monstruo La poner que un hipopótamo Según yo En este juego Es en el que pasa Algo muy extraño Si ven estos cuadritos De aquí abajo Según si te sale Como un monstruo Que es como una cara De monstruo Es cuando comienzan A pasar cosas Más extrañas Entonces aquí Le voy a estar adivinando Hasta que me dé Esa opción Y en cuanto nos la dé Vamos a ver Qué es lo que ocurre Ok ¿Qué es eso? Vean Se está poniendo Muy extraño Pocoyo No No Vean esto Vean Está esa caja Aterradora Entonces Vamos a ver Si pasa algo extraño Según yo Esa es la señal De que algo extraño Puede pasar Vamos a apretarle Ay qué extraño Vamos a tratar Otra vez Vean Vean Acaba de salir otra vez Creo que eso significa Que este juego Ya se puso maldito Ya se puso extraño Voy a tratar de quitarle El sombrero ¿Están listos? Una Dos Tres Vamos a volver a intentar A la cuenta de uno Dos Tres Se lo estoy podiendo quitar No Vean esto Personitas Creo que matamos A Pocoyo Al parecer Si era parte De su cabeza Si la tenía pegado Al cráneo Acabamos de terminar Con la vida De Pocoyo Oigan Esto si está muy turbio ¿Ven? Les dije que este muñeco Estaba ocultando Algo muy extraño Muy perturbador Como vieron O sea Una caja monstruo Desde ahí Eso ya es como que Medio extraño Las moscas Todo si se me hizo Muy extraño Pero sin duda La última imagen Que tengo en mi cabeza Es el gorro ¿Vieron eso? Se veía muy Muy creepy Y pues bueno Si lo quieres intentar Y te pasa lo mismo Que a mí Por favor Coméntame si te pasó Y pues si te gustó Este video Me haría muy feliz Que me de un like Que te suscribas Aquí abastito En el botoncito rojo Y me sigas En mis redes sociales Que por allá Siempre estoy muy muy activa Como sabes Aquí siempre publico Videos cortos Diarios Diarios Nos vemos en mi próximo video Bye Bye